Siento que otra vez te quiero a ti, otra vez te amo a ti Te ves tan hermosa, tan bonita, por eso yo te quiero a ti Siento que otra vez te amo a ti, otra vez te quiero a ti Siento que otra vez te amo a ti Es que eres tan bonita, tan preciosa, por eso me enamoré de ti Siento que otra vez te quiero a ti, otra vez te quiero a ti Es tan hermosa, tan bonita, por eso es que te amo a ti Pero es que sí, es que te quiero a ti, otra vez te amo a ti Si te quiero, si te adoro, estoy completamente enamorado yo de ti Es que eres tan preciosa, tan hermosa, siento que si te quiero a ti Si te amo, yo te adoro, estoy completamente enamorado yo de ti Si te amo a ti Si te amo a ti, otra vez te amo a ti